Hola, ¿cómo están? Un gusto en saludarles. Bienvenidos a un nuevo video anatómico de Anatomía Fácil por Juan José Sánchez. Hoy les traigo un video de miología de miembro inferior. Hablaremos de los músculos de la pierna. Ya en videos anteriores hablamos de los músculos de la región de la cadera, de los músculos de la región del muslo y bueno ahora hablaremos de los músculos de la pierna y en un siguiente video terminaremos la miología de miembro inferior hablando de los músculos del pie. Entonces, esta imagen que les traigo a continuación es una visión anterior y posterior de la pierna envuelto por una fascia o aponeurosis que se llama así aponeurosis o fascia de la pierna. Ella es continuación de la fascia lata que es la aponeurosis que me cura el muslo y es la que se encargan de envolver a todo lo que es los músculos que se encuentran en esta región de la pierna. Esta región de la pierna también se conoce en anatomía con el nombre de región sural. Así como la región del muslo se conocía como crural esta se conoce con el nombre de región sural. Entonces cada vez que oigan la palabra sural o suro hace alusión a la pierna. En este corte que vamos a hacer axial, transversal a nivel de lo que es la pierna, vamos a ver esta imagen. Para que se ubiquen esto sería anterior, esto sería posterior, esto sería lateral porque veo al peroné y esto sería medial porque veo a la tibia. Es importante que para que ustedes entiendan estos músculos de la pierna se estudien primero lo que es la tibia y el peroné. Videos que van a encontrar en mi video. Si usted no domina tibia y peroné no va a poder entender estos músculos de la pierna. Igualmente tienen que entender los huesos del pie porque son los lugares donde se insertan estos músculos. Entonces en este corte transversal de la pierna, recuerden que esto es lateral y esto es medial, vamos a encontrar esta gran aponeurosis que es la fascia de la pierna. Vean que ella se origina a nivel de lo que es el borde anterior de la tibia, envuelve a toda la pierna y llega al borde medial de la misma. Ahora, esta aponeurosis o fascia de la pierna emite unos tabiques profundos que es la que me va a dividir la pierna en compartimientos. Es importante que estudien a la pierna por compartimientos para que puedan entenderla. Es la manera más fácil de estudiarla. Ahora bien, esta membrana que ustedes ven aquí, que la señalé en azul, es la que me une el borde lateral de lo que es la tibia con el borde medial del peroné. Esa membrana que lo une es la membrana interocio. Ahora, de esa aponeurosis o fascia de la pierna se derivan dos tabiques hacia la parte profunda. Este sería el tabique intermuscular anterior que va entonces desde la fascia de la pierna hasta lo que es el borde anterior del peroné. Y luego estaría este que sería el tabique intermuscular posterior que va también desde esa fascia de la pierna hasta el borde posterior de la misma. Entonces, entre la membrana interocio y estos dos tabiques intermusculares se me van a formar tres compartimientos. Un compartimiento anterior, un compartimiento entonces lateral y un compartimiento posterior. Ahora, ese compartimiento posterior a su vez es separado por esta estructura que va desde el borde medial de la tibia al borde posterior del peroné. Esa es la fascia transversa de la pierna. Y esa fascia transversa de la pierna entonces me divide a ese compartimiento posterior en dos. Un compartimiento posterior profundo que es más anterior y un compartimiento posterior superficial que es mucho más posterior. Entonces vamos a ver que en el compartimiento anterior encontramos cuatro músculos. En el compartimiento lateral vamos a encontrar dos músculos y en el compartimiento posterior encontramos siete músculos que se dividen en tres músculos superficiales y cuatro músculos profundos. Vamos a ilucidar entonces cada uno de estos músculos su origen, su inserción, su función y su inervación. No se despeguen del video. Te invito a suscribirte aquí en la esquina inferior derecha, dale click y no olvides darle like al video. Es muy importante entonces que se suscriban al canal para que así me ayuden a crecer y puedan tener total acceso a mis videos. Aquí en la esquina inferior derecha dale click. Vamos a comenzar entonces primero con estos músculos que les sombré en rojo que son los músculos del compartimiento anterior. Pero antes de ustedes conocer estos músculos tienen que conocer los movimientos básicos del pie. En el pie podemos hacer movimientos de dorsiflexión y flexión plantar. La dorsiflexión sería como la extensión del pie que es simplemente pararte con los talones es decir subir la punta de los pies hacia arriba. Eso se llama dorsiflexión que sería más o menos como la extensión pero en pie se llama dorsiflexión. Mientras que el movimiento contrario que es cuando yo me paro en la puntica de los pies eso es una flexión plantar que en pie sería básicamente como el movimiento de flexión. Ahora el pie hace dos movimientos especiales. Hace un movimiento de inversión y de inversión. No debemos confundirlo con abducción y aducción. El pie no puede hacerme abducción y aducción. Simplemente ese movimiento de la pierna completa, el miembro inferior completo de abducción y aducción se hace arriba en la cadera. El pie me puede hacer un movimiento de inversión que es yo tratar de verme la planta del pie hacia medial y puede hacer lo contrario que sería el movimiento de inversión. Entonces van a ver unos músculos que son inversores y otros músculos que van a ser eversores. Vamos a comenzar entonces con el compartimiento anterior que les recuerdo que eran cuatro músculos. Hablaremos primero del músculo tibial anterior, luego el extensor largo del dedo gordo. El dedo gordo que es el primer dedo del pie también se conoce anatómicamente con el nombre de alux. Entonces lo van a encontrar a veces con el nombre de alux o a veces con el nombre de dedo gordo o de primer dedo del pie. Luego hablaremos del extensor común de los dedos y por último hablaremos del músculo peroneo anterior que en esta imagen no se ve bien. Más adelante les explicaré cuál es. Entonces este músculo tibial anterior, que es el más anterior que se encuentra a nivel de la pierna, va a originarse en el cóndilo externo de la tibia y a nivel de lo que es la membrana interocea. También tiene origen a nivel de lo que es la diáfisis tibial, específicamente los dos tercios superiores de la diáfisis tibial. Ahora este músculo se dirige hacia abajo y vamos a ver que todos estos músculos del compartimiento anterior pasan por este retináculo. Este se llama el famoso retináculo extensor, porque todos los músculos que van a pasar ahí tienen una función extensora o también lo llaman retináculo anterior del pie. Entonces este músculo, si bien el anterior pasa profundo a este retináculo extensor, se dirige hacia abajo, aquí lo podemos ver cortado, aquí podemos ver su origen en el cóndilo lateral de la tibia y su origen a nivel de la diáfisis tibial. Se dirige entonces hacia abajo para insertarse a nivel de lo que es el primer cuneiforme y el primer metatarsiano, pero específicamente lo hace en la parte medial de estos dos huesos. Su función va a ser entonces, si se contrae, me hace que el pie suba y me pare yo de los talones, por eso es que hace flexión dorsal. Y de una vez les digo a esta perla anatómica que todo músculo que se inserte medial en el pie hace inversión, porque al elevar la parte medial hace que yo pueda verme la planta del pie hacia medial y eso les recuerdo que es el movimiento de inversión. Entonces este músculo tibial anterior hace tanto flexión dorsal como inversión del pie. Al final del vídeo es que les voy a decir cuál es la innervación de cada uno. Van a ver que la innervación de los músculos de la pierna es extremadamente fácil. Hasta ahora la innervación más fácil que he hecho de todos los músculos del cuerpo. Ahora bien, vamos desde medial hacia lateral. Ya hablamos del tibial anterior, vamos a hablar ahora del extensor largo del dedo gordo, que ya saben que es el mismo extensor largo del halux. Este músculo se origina a nivel del peroné y a nivel de la membrana intero ósea. Si vemos aquí esta imagen, esto que ven aquí en rojo, sería el origen del tibial anterior. Nos vamos hacia lateral y este que ven aquí sombreado en verde, ahora sería el origen del extensor largo del halux. Vean su origen entonces a nivel de la membrana intero ósea y a nivel de lo que es la diáfisis peronial. Se dirige entonces hacia abajo este músculo, que sería este, este le recuerdo que es el tibial anterior, estamos hablando entonces ahora de este. Se dirige hacia abajo, pasa por el retináculo extensor para insertarse en lo que es la falange distal del primer dedo. Se dice que es en la base de la falange distal en su cara dorsal. Entonces su función va a ser hacerme extensión de ese primer dedo, pero como también pasa por debajo del retináculo, el contraerse, además de extenderme ese primer dedo, también me ayuda a extender el pie. Y recuerden que este movimiento de extensión del pie se llama flexión dorsal del mismo. Ahora bien, lateral a este músculo, que es el extensor largo del halux, tenemos al músculo extensor común de los dedos. Ese músculo extensor común de los dedos tiene un amplio origen. Se origina a nivel de lo que es el cóndilo externo tibial. A nivel de la diáfisis peroneal se dice que a nivel de los dos, de los tres, de las tres cuartas partes de la diáfisis tibial y se origina a nivel de la membrana interocea, como pueden ver aquí. Entonces este músculo se dirige hacia abajo, veanlo aquí, sería este, este que ustedes ven aquí, pasa profundo a lo que es el retináculo extensor y se divide en cuatro tendones. Esos cuatro tendones van a ir hacia los dedos más laterales, es decir, segundo, tercer, cuarto y quinto dedo. Ahora estos cuatro tendones se insertan, vean bien, a través de una poneurosis en las articulaciones metatarsofalángicas y van a dividirse a nivel distal en tres, digamos, mini tendones. Un tendón central que llega a la falange media y dos tendones laterales que llegan a la falange distal. Este extensor común de los dedos, su función entonces va a ser extenderme los dedos, pero para yo extender esos cuatro dedos, que ya saben que es del segundo al quinto nada más, vean que el común no toca al pulgar, al pulgar no, al dedo gordo, también voy a hacer flexión dorsal. E igualmente, como se está insertando, es más lateral en la pierna, recuerden que todo lo que se inserta lateral hace eversión, mientras que les dije que todo lo que se insertaba medial hacía inversión. Entonces el cuarto y último músculo de este grupo es un músculo chiquitico, que es el músculo peroneo anterior, también lo llaman músculo tercer peroneo. Algunos autores dicen que este músculo peroneo anterior es parte de los músculos laterales, pero en su mayoría lo agrupan dentro de los músculos del compartimiento anterior. Entonces este músculo bastante pequeño, que sería el peroneo anterior, se origina en la cara anterior del peroneo, de la diáfisis peroneal y a nivel de la membrana interocea, se dirige hacia abajo uniéndose por una bolsa acerosa con el extensor común de los dedos, luego se separa y se inserta en la base del cuarto y del quinto metatarsiano. A pesar de que en los atlas, ustedes vean que nada más tiene una inserción en el quinto, en los libros teóricos hablan que es tanto el cuarto como el quinto metatarsiano. La función de este músculo es bastante incierta, se dice que tiene una función poco importante en lo que es la flexión dorsal del pie. Entonces estos serían los cuatro músculos del compartimiento anterior. Vamos a pasar ahora entonces a los músculos del compartimiento lateral, que solamente son dos músculos, que son los famosos músculos peroneo. Ahora, estos músculos peroneos son dos, vean que estamos viendo el pie, la pierna, perdón, de una visión lateral. Para recordarles este sería el tibial anterior, este que medio se ve aquí chiquitico sería el extensor del halux, largo del halux, este sería el extensor común de los dedos y este chiquitico que se ve aquí medio se ve, sería el tercer peroneo o peroneo anterior. Ahora vamos a hablar entonces de esto es el compartimiento lateral, tendríamos uno más posterior y más lateral o más superficial que sería el peroneo lateral largo. Y vemos este músculo que es más medial y su tendón es más anterior que sería el peroneo lateral corto. La manera de reconocerlos es que el tendón que es anterior es del peroneo lateral corto, como ven aquí, mientras que el tendón que se hace posterior es del músculo peroneo lateral largo. Vamos a empezar con el peroneo lateral largo que va a tener origen en lo que es la cabeza peroneal y a nivel de lo que es el cóndilo externo de la tibia, a pesar de que aquí se lo estoy sombreando en negro y ustedes no ven que tenga origen en la tibia, en la teoría insisten en que también tiene origen a nivel del cóndilo externo de la tibia. Entonces también se origina a nivel de la cabeza peroneal como les dije y a nivel de la diáfisis peroneal. Ahora, el músculo que está más medial sería el peroneo lateral corto, que nada más tiene origen a nivel de la diáfisis peroneal. Ambos músculos, recuerden que el anterior era el peroneo lateral largo y el posterior era el peroneo lateral corto, pasan por debajo del maleolo externo, del maleolo lateral. Ahora, ambos músculos, a pesar de que están unidos en un largo trecho, por lo que es una bolsa acerosa, luego se separan y pasan por estos retináculos que se le llama retináculo lateral de la pierna, del pie, retináculo lateral del pie. Es uno superior y uno inferior. Pasan por allí y el que se inserta primero, que es el que pareciera que es el largo, ese es el peroneo lateral corto, que vean que es el tendón anterior. Mientras que el que se desaparece es el peroneo lateral largo. Ustedes dirán, bueno, pero el largo parece el corto. Ya les voy a explicar por qué. Este que se desapareció primero, que es el posterior, él es el peroneo lateral largo. Vean aquí, esto es lateral porque veo al quinto dedo y esto es medial porque veo al dedo gordo, como es más gordo que los demás. Entonces, este tendón que se está insertando en la apófisis estiloides del quinto dedo, ese es el peroneo lateral corto, que era el más anterior de los dos. Les recuerdo aquí, el más anterior de los dos. Vean, apófisis estiloides del quinto metatarsiano. Mientras que el que ustedes ven, que no llega, sino que se desaparecía, que era el más posterior de los dos. Vean cómo cruza oblicuamente todo el pie, desde lateral hasta medial. Ese sería el peroneo lateral largo. Este músculo peroneo lateral largo se inserta a nivel de lo que es el primer cuneiforme y el primer metatarsiano. ¿A qué se le recuerda esto? Se le recuerda el músculo tibial anterior. Pero yo les dije que el tibial anterior, que es este que está aquí cortado, se insertaba en los mismos huesos. Es decir, primer cuneiforme y primer metatarsiano, pero en la parte medial. Mientras que el peroneo lateral largo lo hace en los mismos huesos, pero en la parte lateral. Eso va a hacer, perdón, que su función sea totalmente opuesta. Cuando hablamos del tibial anterior, hablamos de que era inversor del pie y que aparte de ser inversor del pie, también me hacía flexión dorsal del pie. Mientras que este, que es el peroneo lateral largo, es todo lo contrario. Me hace eversión del pie y me hace flexión plantar. Es decir, hace que me pueda parar con la puntica de los dedos. Mientras que por su parte, el peroneo lateral corto, que es este, solamente puede hacerme eversión del pie. No me puede hacer el movimiento de flexión plantar. Estos serían entonces los músculos del compartimiento lateral. Pasamos entonces rápidamente a los músculos del compartimiento posterior. Recordándoles que se dividían en dos grupos. Un grupo superficial conformado por tres músculos y un grupo profundo conformado por cuatro músculos. Vamos a comenzar primero con los tres del grupo superficial. Algo importante es que estos músculos del grupo superficial forman en conjunto el famoso tríceps surural, pero no los tres. Ya les voy a explicar bien cómo ocurre esto. Vamos a hablar entonces desde lo más posterior, que sería lo más superficial, esta es una visión posterior de la pierna, hasta lo más profundo, que sería lo más anterior. Primero empezamos con los famosos gemelos de la pierna, los gastrocnemios. Estos músculos están conformados por dos vientres totalmente independientes entre sí. Tendríamos entonces que los gemelos de la pierna, tendríamos un gemelo externo o gastrocnemio externo que se origina a nivel del cóndilo externo femoral. Y tendríamos un gastrocnemio interno o un gemelo interno que se origina en la carapoplitia femoral. Ya lo vamos a ver en un corte mucho mejor. Estos músculos forman parte de los límites de la famosa fosa poplitia, fosa bastante importante en anatomía que los invito a que busquen mi vídeo de fosa poplitia en el canal. Entonces aquí en este corte vemos entonces como el gastrocnemio lateral o externo se origina a nivel de lo que es el cóndilo femoral, mientras que este sería el gastrocnemio interno se origina a nivel de la carapoplitia femoral. Ambos músculos, ambos gemelos van a insertarse a nivel de este tendón que es el tendón común calcaño o mejor dicho ellos van a formar el tendón común calcaño cuando se unen al tendón del músculo que está anterior a ellos, es decir profundo a ellos que es el músculo sóleo. Vamos a hablar entonces de ese músculo sóleo. Ese músculo sóleo tiene un amplio origen, un músculo bastante potente, es el que forma la mayor masa a nivel de lo que es la pantorrilla. Entonces ese sóleo se origina a nivel de lo que es la cabeza peroneal, a nivel de la diáfisis peroneal pero también tiene un arco que envuelve a lo que son los vasos poplitios y a este nervio que es el ciático poplitio interno y es a través de este arco fibroso que se llama arco fibroso del sóleo, se inserta en la línea que está posterior de la tibia que es la famosa línea oblicua, línea del sóleo. Este músculo entonces se va a insertar junto con los dos gastrocnemios formándome el tendón calcaño que es el famoso tendón de Aquiles, se inserta en la parte posterior del hueso calcán. Entonces si este potente músculo que se llama tríceps surural, repito, tríceps surural significa que tiene tres vientres. ¿Cuáles van a ser los tres vientres? Los dos gemelos que son los dos gastrocnemios y el que está anterior a ellos que es el sóleo. Los tres hacen el tríceps de la pierna o tríceps surural. Entonces este tríceps surural se inserta a través del tendón de Aquiles o calcaño a nivel de lo que es la parte posterior del hueso calcaño. Su función va a ser hacerme flexión plantar de la pierna, es decir, que te puedas parar de puntillas y hacerme inversión del pie. Es un músculo postural muy importante, es el que hace que tú no puedas tambalearte hacia adelante cuando caminas, que cuando camines no te vayas hacia adelante. Es un músculo que usamos para bailar, para saltar, para poder correr. Es un músculo bastante potente. Entonces el tercer músculo de este grupo superficial es el músculo plantar delgado. Es un músculo muy poco importante, que tiene su origen a nivel de la cresta supracondilia, lateral femoral y a nivel de la cara poplitea. Forma un largo tendón que se encuentra entre los gastrocnemios y el sóleo. Pasa lateral a los gastrocnemios y se inserta en el mismo tendón calcaño, pero en su parte lateral. Su función se dice que es muy poco comprendida. Ese es el nombre que le dan los autores a esta función. Por último, hablaremos entonces de los músculos profundos de este compartimiento posterior, que les recuerdo que eran cuatro. Vamos a cortar entonces primero los gastrocnemios, nos vemos así. Ahora cortamos a lo que es el sóleo y quedamos así para poder ver el compartimiento profundo de la parte posterior. Vamos a hablar primero del músculo popliteo, luego nos encontraremos el músculo flexor largo del dedo gordo o del alux. Luego hablaremos del músculo tibial posterior y por último hablaremos del músculo flexor común largo de los dedos, que sería entonces en orden desde lateral hasta medial. Vamos a empezar primero con el músculo popliteo, que sería este que ustedes ven aquí. Esta es una visión posterior. Este músculo popliteo se origina a nivel del cóndilo lateral femoral, a nivel de lo que es el peroné a través de este tendón reflejo y a nivel de lo que es el menisco externo. Entonces este músculo popliteo va a insertarse, cruza oblicuamente la fosa poplitea y se inserta a nivel de lo que es la tibia, en una zona que está por encima de esta línea que ven aquí, que es la famosa línea del solio. La función entonces de este músculo popliteo va a hacer o rota la tibia hacia medial, hace rotación medial de la tibia porque es donde se inserta, o si tengo a la pierna fija, él va a hacerme rotación lateral del fémur. Entonces es un músculo que puede hacerme ambas funciones, uno de los pocos músculos del cuerpo que puede hacer esto. Entonces bien, ya dijimos entonces el músculo popliteo, vamos a pasar entonces a hablar del flexor largo del dedo gordo o flexor largo del alus. Este músculo se origina a nivel de lo que es la diáfisis peronial, se dirige hacia abajo pasando por medial o poniéndose medial a lo que es el calcaño y pasando por debajo de lo que es el maleolo interno. Vean que los tres profundos cruzan oblicuamente a la pierna desde lateral hacia medial, se pone entonces posterior al maleolo interno, pasa por este retináculo que serían retináculos de los flexores, estos dos músculos de la parte posterior de la pierna son más bien flexores, recuerden que los anteriores eran más bien extensores. Entonces, una vez que vemos en la planta del pie, aquí seccionamos varios músculos, podemos encontrar al tendón del flexor largo del dedo gordo. Entonces, este músculo pasa a través de lo que es la planta del pie para llegar a lo que es la falange distal del primer dedo. Su función entonces va a ser flexionarme la falange distal del primer dedo, es decir, llevar ese dedo hacia abajo. Ahora bien, vamos a hablar del músculo tibial posterior. Tiene un amplio origen a nivel de lo que es la tibia, a nivel de lo que es el peronei, a nivel de lo que es la membrana interocea como ustedes ven aquí. Este músculo se dirige igualmente hacia abajo, su tendón cruza posteriormente al flexor como un largo de los dedos que es este y se pone inferior al maleolo interno y pasa también profundamente a este que sería el retináculo de los flexores. Este tibial posterior, como ustedes lo pueden ver aquí, que sería este que recuerden que se hace profundo a este, que este sería el flexor como un largo de los dedos y este sería el tibial posterior. Este que ven atrás sería el músculo flexor largo del dedo gordo. Veanlo allí como sigue hacia el dedo gordo, hacia el halux. Entonces este tendón que sería el del tibial posterior se inserta a nivel de la tuberosidad del escafoides, pero en su inserción, veanlo aquí, además de insertarse en la tuberosidad del escafoides, se inserta, se dice que a través de expansiones aponeuróticas se inserta en todos los metatarsianos, excepto en el astrágalo. Que recuerden que el astrágalo es el único hueso que no tiene inserciones musculares directas. Ahora bien, ¿cuál va a ser la función del tibial posterior? Su función es hacerme inversión del pie. El último músculo es el que hablaremos, el flexor como un largo de los dedos, que sería el más póstero medial. Este músculo tiene un amplio origen a nivel de lo que es la tibia por debajo de la línea del solio. Entonces quien se origina la línea del solio es el solio, quien se origina, se inserta por encima de ella es el popliteo y quien se origina por debajo de ella es el flexor como un largo de los dedos. Este músculo se dirige hacia abajo, el tendón se pone por detrás de este que sería el tibial posterior, pasa también por el retináculo de los flexores y una vez que lo vemos aquí, que se encuentra a nivel de la pierna o del pie, mejor dicho, en la planta del pie, se divide en cuatro tendones, que estos cuatro tendones van a ir a los cuatro dedos más laterales. Ahora, él va a pasar por un canal que le va a hacer este músculo que no vamos a ver porque es un músculo del pie, que sería el flexor corto de los dedos. Entonces él pasa superior, es decir, más profundo, recuerden que posición anatómica sería superior a este que sería el flexor corto de los dedos para insertarse en la falange distal del segundo al quinto dedo y su función va a ser entonces hacerme flexión de esas falanges distales del segundo hasta el quinto dedo. Ahora, la inervación de estos músculos les decía que es muy fácil porque es una inervación por compartimientos. Todos los músculos del compartimiento anterior están inervados por el nervio tibial anterior. Este nervio tibial anterior es una rama del nervio siático popliteo externo. También se conoce con el nombre de nervio peroneo profundo, me refiero a este nervio tibial anterior. Algunas veces el propio músculo tibial anterior y el extensor común de los dedos están inervados directamente por el siático popliteo externo, pero la mayoría de las veces es así, es por una de las ramas del siático popliteo externo que es el nervio tibial anterior o nervio peroneo profundo. Los músculos del compartimiento lateral están inervados entonces por la segunda rama del siático popliteo externo, que es el nervio músculo cutáneo, conocido también con el nombre de nervio peroneo superficial. Igualmente aquí muchas veces el peroneo lateral largo está inervado directamente por el siático popliteo externo, pero la mayoría de las veces es así, es inervado entonces por una rama del siático popliteo externo en particular. Y los del compartimiento posterior sin excepción, tanto los superficiales como los profundos, están inervados por el nervio siático popliteo interno, que se conoce con el nombre de nervio tibial, así solo, nervio tibial. Entonces este ha sido todo el video de músculos de la pierna amigos, espero les haya gustado, les recuerdo que se suscriban a mi canal en el circulito que te sale aquí, dale like al video bastante importante y me puedes seguir en instagram en arroba juan piso sánchez 1315. Aquí les dejo entonces los videos de músculos del muslo, de músculo de la pierna y de los huesos, es importante que busquen todos esos músculos en mi canal para que pueda entender muy bien el miembro inferior. Muchísimas gracias por ver el video.